A la vista del gráfico diario de los títulos de ACS, lo cierto es que las últimas caídas parecen haber encontrado freno justo donde se encontraba la primera de las zonas de soporte de verdad. O lo que es lo mismo, ACS ha corregido los últimos excesos y ha conseguido poner freno a las caídas en los anteriores máximos históricos, en la zona de los 31 euros. Obsérvese además como la media móvil de 200 sesiones pasa también cerca de los actuales niveles de precio, lo que refuerza más se cabe la idea de que el nivel de los 31 euros es un soporte importante. Es más, por encima de la resistencia de los 32,80 euros tendremos la confirmación de una pequeña figura de vuelta en doble suelo que puede terminar siendo la antesala de una vuelta hacia los máximos anuales e históricos.